Hola chicos, hoy os traigo un vídeo en el que estoy haciendo un ungüento de paletosa y este vídeo es un pequeño complemento al último vídeo que subí que es sobre esta planta, la paletosa, altavaca, olivarda, la ditrichia viscosa el último vídeo que subí es el micro resumen del vídeo de plantas de este mes en mi Patreon, en el Patreon de la Bruja Verde y como complemento ya os estuve diciendo que en mi caso yo suelo usar esta planta como ungüento porque a mí me encanta hacer ungüentos preparados para los problemillas de la piel así que lo que voy a estar haciendo en este vídeo es un ungüento preparado a partir de un oleato de esta planta que aquí en Huelva llamamos paletosa ya sabéis que en mi Patreon hay vídeos sobre cómo hacer oleatos de distintas maneras con distintas técnicas y también hay un vídeo para que aprendáis a hacer los ungüentos y para que aprendáis qué cantidades tenéis que echarles incluso las cantidades que tenéis que echar para otros botes de otros tamaños entonces lo que he utilizado ha sido cera de abeja y un oleato de paletosa de altavaca, olivarda, etc. entonces aquí voy a fundir la cera al baño María porque así es más difícil que se queme o que se estropee y mientras que la cera se va fundiendo lo que hago es coger alcohol en un spray que lo tengo metido en un bote spray y voy echándolo dentro de la tapadera y del bote y voy moviendo el bote pues para que se desinfecte y de esta manera lo dejo también luego que se vaya evaporando mientras que yo realizo el ungüento y aquí estoy fundiendo la cera que en este caso es en perlas pero podéis usarla también en panales, en bloques, etc. pues nada, fundiéndola al baño María que no llegue a hervir ya veis que es bien fácil y para un bote pequeño ya veis que es poca cantidad luego aquí añado el oleato de altavaca, paletosa, olivarda, ditricha, viscosa o como se llame en la zona donde viváis ya sabéis que es una planta que crece en la zona mediterránea y en otoño y bueno pues nada, remover para que se integre y luego ya con el bote que el alcohol ya se ha evaporado se vierte el preparado y se deja que se solidifique y aquí estoy enseñándoos como aquí tenía un moratón de haber estado haciendo limpieza y pues como una de las cosas para las que sirve es para quitar los moratones pero sirve para muchísimas más cosas que en el vídeo anterior os explico para todo lo que sirve aquí os estoy enseñando que se funde muy bien y que pues ha quedado muy bien hecho y ya lo que queda es etiquetar poniendo la fecha para que sepamos si es muy antiguo y puede haber perdido pues los principios activos, para eso le ponemos la fecha ya sabéis que si os gustan estos vídeos tenéis más vídeos sobre plantas silvestres, fitoterapia, herbalismo, etc tanto en mi Patreon como en mi canal de Youtube y en mi Instagram que tiene la misma dirección que TikTok La Bruja Verde espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!